Hola, esta es la cámara mini DB estas son las características una cámara pequeña la cual puede servir para grabar en alguna ocasión especial desconectar ir a parte inferior de un helicóptero de su helicóptero de juguete netamente con cámara de espía o simplemente con deporte vamos a abrirla para que vengan estas cámaras son nuevas de ningún uso así mismo están así viene la cámara es esta esta aquí es una cámara muy pequeña pero de se nota que es muy buena calidad esta es la cámara si ustedes pueden ver en este lugar se encuentra el botón del encendido acá se encuentra la sección de la micro SD o sea me refiero con el con la sección para para ingresar una micro SD me parece que son hasta 8 GB o es más tengo que confirmar además saca fotografías etc. viene con todos sus accesorios estos son los enganches de la cámara que son para cuando uno hace hace deporte o la quiere dejar fija en un lugar ustedes la quieren dejar fija en un lugar la posicionan de esta manera y la cámara se engancha muy fácilmente así viene con un protector protector de gama viene con otro con otro prendedor que es como viene con el cargador su cargador viene con un no se un tirante con el cable USB y con su manual el manual está en inglés pero es muy fácil de utilizar no tiene gran complicación estos productos son nuevos eso nomás más que nada cualquier consulta no dudes en hacerla